Yo, yo soy la mente millonaria, le voy a contar un poquito de mi historia, bis, yo Antes vivía rodeado de delincuentes, me lavaba los dientes con jabón No había patas de dientes, por el hambre andaba semi-inconsciente Con la misma ropa a veces tenía poco que ponerme Y pana, que en esos tiempos no tenía nada Con unos cuantos blogs y un colchón por encima era mi cama Me levantaba temprano, no veía nada en la cocina A veces comía porque me brindaba la vecina Yo iba a la luz, me metía en una casa por la ventana Lo colmado me colaba por debajo de la barra Pa' buscarme la comida, pa' llenarme la barriga Y pa' desayunarme, atento vi conchito y chocorrique en la escuela Era buen estudiante, pero faltaba dinero para un libro Y circundía a la delincuencia, no aguantaba más Pensé en desafinar sin mirar las consecuencias Pero algo me decía, ten paciencia Me acuerdo de esos días cuando no tenía nada La nevera vacía y factura por pagar Pero esos tiempos pasaron, quedan atrás Ahora tú vas a querer una foto, como dijo Monkey Black Yo, 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 ¿qué es lo que? Sigo rapeando El millonario Brito, ¿qué es lo que? De lo mío Oye, yo tenía que estar aquí porque Estos raperos están flojos, manito Yo tengo pila de cotorra, ni siquiera tengo jaula Tengo una pistola que me cuida Podada Paula, la calle la tengo en llama Caliente como sauna Si me busca la poli, desaparezco por la fauna Soy un animal más rápido que una gacela Si tú vuelas, te dan vis, angelito, vuela, vuela Hago el rap de guerrero que escuchaba en mi abuela Y de mí ya tan claro, tú sabes, hasta la vieja escuela Era humilde, mis zapatos no tenían suelas Y escribía canciones bajo las luces de las velas Ahora me celan, gato así pa' que te duela De estos raperitos, soy papá, le voy a meter su pela Están asustados como un pollito haciendo pillo, pillo Yo me río, en esta vuelta sí vamos a hacer lío Si no son de los míos, fueran todos los impíos Arrepiéntanse antes de que la sangre llegue al río Se confiaron porque el cargador se me quedó sin bala No contaron con mi astucia, aunque cada uno en la recámara Cállese la boca y tú me sucuca la máscara Haciendo paquetes y tengo ya botando la caca Todos estos raperitos que se creen Tony Montana Y son una fusión de Justin Bieber y Hannah Montana Mi pana, aquí no hacemos drama Nada pa' voy el chispero del cañón cuando te exploten la cara Ajá, ajá, ya, un, dos, tres ¿Qué es lo que? Ajá En esta vuelta Me voy a desahogar Yo Millonario Delante del micrófono me voy a desahogar De lo mala fe que no quieren verme progresar No quieren apoyar el tipo que por su sueño lucha Que vive soñando y cantando debajo de una ducha Oh shit, no está pegado Muy poco escuchan Hay gente que si quieren lo que sí pudieran Dieran saludar Los que están claros de mí y de mi visión Los que no están de acuerdo O le pondré división Tal vez la única esperanza es la oración Decepción de mi gente que no prestan atención A lo que hablo, a lo que digo Cuando me busque la funda no quiero coro contigo No te imaginas por todo lo que yo he pasado Los problemas que me he buscado Los casos que me he ganao Por mal comportamiento en la calle desafinao Elegí el camino fácil por estar necesitado Y sigo activo He conocido por ser raperito Porque no quiero buscarme con la venta de pericos Hay muchos falsantes que dicen ser mis amigos Muchos palomitos Que no saben por lo que pasé Así que cállese Nadie me brindó agua cuando yo tenía sed Cuando no tenía ni uno Yo andaba entre la espada y la pared Eso es parte del proceso Yo lo sé Mis veces me levantaré Por lo mío lucharé Aunque la vida se empeñe en tumbarme Una y otra vez O yo sé que estoy aquí Mañana yo no sé Pero mientras tanto Comida en el plato Hay que poner Y que lo que Pritofianz 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 Pritofianz